Queridos Warhammeros, tenemos nueva cinemática de Warhammer Age of Sigmar. No es fantasy, pero vamos a ver qué tal. Tiene pinta de que le han hecho los mismos que la de Warhammer 40.000, novena edición. Puede ser muy buen tráiler. Muy buena cinemática de una nueva edición de Aos. Sigmar mintió. Ahí tenemos a los Zangors. Y esta piba de dónde sale. Es una especie de Kislevita o una cosa así. Claro, me imagino que esto será el inicio del camino de un Stormcast. Ahí están a gas. Robados de la muerte. Ahí tenéis como las mil batallas, ¿no? De un forjado de la tormenta. Pero, ¿dónde está realmente la mentira? Quiero decir, esto de reforjar almas ya estaba más o menos claro, ¿no? Veamos. Ahí tenemos como a los cruzados, ¿no? Estos de Aos. Tremenda explosión. ¿Qué es eso? Piedra bruja. Bueno, creo que venían nuevas minis de los Scabins, ¿no? Serán los Scabins. Guau, una fortaleza entera, Scabin. Fíjate, la campana gritona. Sí, sí. Y ratillas. La plaga ha llegado, chicos. Guau, tío. Pues, ¿qué coño han hecho los putos Scabins para llegar hasta... Hasta estas fortalezas, tío? Se habrán servido de más tecnología todavía, ¿no? A ver... De momento nada nuevo, ¿no? De Scabins. Guerreros del clan. Me encantan los Scabins. ¡Me encantan los Scabins! Yo creo que me he vuelto muy fan de los Scabins, sencillamente, desde... El fin de los tiempos. El fin de los tiempos los pone en el centro de todo, tío. Guau. Rifles de Azahil, claro. ¡Guau! ¡Ojo, y eso! Eso sí es nuevo. A ver... Las amerratadoras ya existían, pero esto es algo más grande que una amerratadora todavía. Vuelvo un huevo eso, ¿eh? A ver, en parte... Me encanta que a lo mejor puedan expandir un poco más a los Scabins. Pero, por otro lado, me da un poco de palo porque... Me da la sensación de que han cogido las facciones de Warhammer Fantasy y las han dividido. Unas las han dejado para The Old World y otras las han dejado para Aos. Y yo quiero a mis Scabins en Warhammer The Old World. Que todavía los desarrollen más por ahí, ¿no? O sea, de esto ya discutiremos más, pero... Se han dejado a Kemri en lo que viene siendo The Old World y luego se han dejado a los Condes Vampiro de este otro lado. Nos dan a los hombres bestia en The Old World, pero se quedan a los Scabins. Y yo creo que en algunos casos se quedan con lo mejor, tío. Los Scabins para mí es de lo más icónico que ha sacado Warhammer. Y pues todo esto, como veis, es para anunciar una nueva versión de Age of Sigmar que supuestamente nos promete ser todavía más accesible, pero al mismo tiempo no perder esa profundidad. Nos sacan ricas imágenes de estas unidades que en principio creo que ya conocíamos estas, ¿no? Y luego lo que sí es interesante es que nos hablan de este como submodo de juego llamado Spearhead, punta de lanza, que no deja de ser un proxy, una forma de llamarle un brandeo, ¿no? De lo que son escaramuzas, de toda la vida de Dios. Entonces parece ser que nos van a vender como pequeñas fuerzas que vamos a poder directamente ya utilizar para jugar. Que van a estar pensadas para, bueno, a ver, tú te las compras y las utilizas para lo que te venga en gana. Pero que van a estar pensadas para jugar en plan partidas cortas de una hora. Para partidas de una hora o menos. Que usa los contenidos de las cajas, punta de lanza y vanguardia de cada facción. Bien, esto está interesante porque Aos, a mí personalmente, el universo, no voy a decir no me gusta, pero no me atrae. Lo noto como un, pues eso, como un popurrí, como un cascarón sin alma, ¿no? En comparación con Fantasy. Pero debo de reconocer que el juego de mesa es más rápido, está muy bien. Entonces, que lo hagan todavía más rápido me parece impresionante porque al final, entre que haces la lista de ejército, metes un montón de, sacas un montón de miniaturas para preparar la mesa y demás. Te pones a jugar, básicamente, en jugar una partida de Warhammer, a no ser que tengas mucha veteranía y juegues muchas y lo tengas todo así. Tardas una tarde. Te echas la tarde entera. Entonces, tener un grupo de unidades que te permitan ya jugar en partidas más pequeñas, más cortas, me parece fenomenal, tío. Me parece fenomenal. Al final, a través de un videojuego, tú puedes jugar con ejércitos muy grandes rápidamente, pero eso, pues en una mesa es complicado, son muchas reglas, es mucho tiempo de posicionarte, de moverlo todo, se alargan los turnos. Y, pues bueno, aquí no comentan realmente detalles, pero si esto es así, pues me alegro por la gente que estáis interesados por AOS. Dejadme un comentario para saber si os mola más Fantasy o AOS. Yo creo que tengo más seguidores de Fantasy que de AOS. AOS lo toco bastante poquito, pero bueno, por hacer un poco de sondeo. Nos vemos pronto con más.